Música Vino a pagar el gas de departamento habitado y de uno que está sin uso porque se lo alquila para la temporada. En el habitado, 220 y tantos pesos, 22, 28 pesos, que parece muy, muy, pero muy buen precio, excelente. El departamento que está deshabitado pagó el mínimo 80 pesos. 1.300 y más porque estamos en el invierno, digo yo, ¿no? Y me vino de gas 190, algo así, porque no lo uso en invierno. Yo vengo a alquilarlo, ¿viste? Los hice para alquilarlo. Lo único que tengo es para... hice los trámites yo de mi marido, de discapacidad. A lo mejor me rebaja por eso, ¿no? Estoy mirando en el mío, un gasto de dos meses, 1.000 pesos, no es excesivo. Y los consorcios están pagando 700 pesos, tampoco es excesivo. Pagué, no alcanzaba 1.000 pesos y ahora me vino 1.300. Lo único que hay problema en el agua, porque el agua es lo que te cobra, te quiere cobrar el gas, tendría que ser mucho más caro, porque está bien, todo es necesario, pero sin gas, no sé cómo vivimos. Con agua lleva un tacho y capaz que viví. El gas es barato, realmente es muy barato, me parece muy buen precio. 7.200. Con el trimestre anterior, 5.000 pesos de diferencia. El gas es barato, realmente es muy barato, me parece muy buen precio. Los precios creo que son los justos, o sea, lo que está estipulado ahora el consumo, ellos dicen que se incrementó, en mi caso se incrementó muchísimo el consumo, porque yo pedí una inspección y bueno, dicen que sí, que el consumo aumentó mucho, pero no tengo manera de constatarlo. Y me parece un disparate, un disparate que de un mes estre a otro haya un incremento de 5.000 pesos, un disparate. Rompí el chanchito en este caso, rompí el chanchito. Hay aviso de corte a la semana del vencimiento, recién acabo de preguntar, y si no abono, se corta, y después se cobra una buena suma módica por la reconexión. Yo tengo una casa grande, pero no uso todos los calefactores, uso apenas uno, y en horas pico, lamentablemente tengo que trabajar sentada, porque coso a máquina, entonces sufro del frío más de una vez. Teniendo la posibilidad de estar bien calefaccionada, tengo frío, y lo estoy cuidando muchísimo, y así todo, tengo que pagar una suma sideral, me parece un disparate. El gas es barato, realmente es muy barato, me parece muy buen precio.